Buenos días, soy la doctora Ingrid Bensel-Paredes, médico en un programa de formación de obstetricia y ginecología, y vamos a conversar sobre la enfermedad atrofoblástica gestacional. Estos son los temas que vamos a ver, introducción, un poco de epidemiología, las diferentes formas de presentación, el diagnóstico, su tratamiento y seguimiento, y comentarios finales. A modo de introducción, podemos mencionar que este grupo de enfermedades heterogéneas corresponde a la enfermedad atrofoblástica gestacional, con diferentes tipos histológicos, dentro de ellos la mola hidatiforme, que puede ser parcial o completa, la mola invasora, el coriocarcinoma, el tumor del sitio de implantación del trofoblasto, tumores trofoblásticos epiteloidios, y aquí llamamos neoplace trofoblástica gestacional cuando tenemos una invasión agresiva de células trofoblásticas en el endometrio y en el miometrio. Todas estas entidades varían en cuanto a su potencial de invasión local y metástasis. Tenemos como un marcador importante la HSG, ya sea para el diagnóstico, la respuesta al tratamiento y también nuestro seguimiento para que nos vaya informando de si hay alguna residiva. Y todo este grupo de patologías provienen de un embarazo ya sea molar, posterior a cualquier evento gestacional, que puede ser un aborto, un embarazo atópico o también un embarazo de térmica. En cuanto a la epidemiología, podemos mencionar que a nivel mundial mantiene una incidencia constante de uno por cada mil embarazos en el mundo y se presenta sobre todo en países con mayor nivel socioeconómico. Dentro de los factores de riesgo, tenemos la edad materna extrema, menor a 15 años y mayor a 45 años, aumenta el riesgo de 5 a 10 veces de presentar la patología. La edad materna avanzada también es un factor de riesgo. Embarazos previos y fructuosos, ya sea una historia de abortos, un antecedente personal de enfermedades transfobolásticas y estacionales que aumentan 10 veces el riesgo de un nuevo episodio, el uso de anticonceptivos y también déficit de vitamina A que se plantea solo para la mola completa, no así la parcial. Tenemos que en cuanto a la etiología, se produce una metogénesis anormal y una fertilización anormal. Aquí vamos a llamar enfermedad persistente, es cuando tenemos niveles de HCG mayor a 100.000 y mínimidades internacionales por ML. Cuando tenemos un tamaño uterino mayor a la edad gestacional y la presencia de X-testecaluteínicos mayores a 100 centímetros. Vamos a hablar brevemente de cada una de estas entidades. La mola completa, podemos mencionar que no se identifica tejido embronario o fetal en esta entidad. Vamos a tener la presencia de vellosidades con edema generalizado y perplasia torfoblástica que va a estar difusa. El cariotipo va a responder a un origen parental completo. Vamos a tener un óvulo con núcleo ausente que va a ser fertilizado por un estermioploide que va a duplicar sus cromosomas. Por lo tanto, vamos a tener en un 90% 46XX, en un 10% 46XX. La forma de presentación más común es con sangrado vaginal y un 50% de los pacientes va a tener anemia secundaria a este sangrado. El volumen uterino va a ser mayor el esperado para la vegetacional. Esto es producto de la distensión de la sangre retenida y el tejido coriónico. Podemos presentar también concomitancia, con preeclampsia, hiperemesis e hipertiroidismo debido al aumento de la beta-HSG. Y también esto conlleva la aparición de quistes pecaluteínicos prominentes mayores a 6 centímetros, que pueden ir desde 5 a 10 centímetros en un 50% de las pacientes, también provocado por la estimulación de la HSG. En cuanto a la mola parcial, vamos a tener hallazgos histopatológicos de tejido fetal o embronario identificable, a diferencia de la mola completa. Hay inclusiones prominentes de atrofoblasto en el estroma y las vellosidades coriónicas que también van a variar en tamaño con el edema focal. Vamos a tener un cariotipo triploide con un cetaploide extra que va a ser aportado por el padre. Vamos a tener feto conjunto con mola parcial y este, si está presente el feto, va a tener estigmas de triploidea. Triploidea puede tener restricción de crecimiento y asociado a malformaciones congénitas. El cuadro clínico va a ser menos florido que la mola completa debido a que hay niveles más bajos de beta-HSG. El 92% va a tener una presentación diagnóstica como un aborto incompleto o espontáneo. Aquí vemos algunas características para diferenciar la mola completa y parcial, más o menos lo que conversamos, tejido embronario y fetal en la mola completa que va a estar ausente, el edema va a ser difuso, la hiperplase también va a ser difusa y no vamos a tener intrusiones de trofoblastonestroma. Y signos y síntomas de estas dos entidades, vemos que la metrorragia es el principal en presentarse con un 97% en la mola completa y en la mola parcial un 73% y vemos que las otras características que mencionamos de signos y síntomas están presentes más en la mola completa ya que tiene mayores niveles de beta-HSG. Ahora, ¿qué llamamos mola invasora? Es cuando las velocidades crónicas completas que acompañan al crecimiento excesivo e invasión del trofoblasto. Los tejidos van a penetrar los planos profundos del miómetro y pueden afectar peritoneo, parámetros adyacentes o cúpula vaginal. Van a ser localmente invasivas, pero carecen de tendencia a desarrollar metástasis diseminadas y se originan de forma casi exclusiva de la mola y datiforme, ya sea completa o parcial. Si le hacemos una evacuación a una mola completa, esta tiene un 15% de probabilidad de invasión y un 4% de que haga metástasis. En cuanto al coriocarcinoma, tenemos que es macroscópicamente un tumor voluminoso con áreas hemorrágicas y necróticas. También se va a ubicar en trompas, ovarios, pulmón, hígado, vaso, riñón, intestino y cerebro. Lo podemos ubicar en todas estas localizaciones. Histológicamente tiene ausencia de vellosidades coriúnicas y presencia de trofoblasto intermedio y citotrofoblasto normales. Y va a estar bordeado de sincicio trofoblasto con áreas de necrosis y hemorragia. Corresponden a cariotipos más complejos. Generalmente tienen metástasis sistémica por vía sanguínea y se realiza un diagnóstico más tardío porque presenta signos y síntomas que son más leves. Se produce una hemorragia intermenstrual y concentraciones altas de beta-HCG y debido a su diagnóstico más tardío conlleva una mortalidad de 10-15%. El tumor trofoblástico del sitio placentario macroscópicamente presenta masas modulares amarillas que varían de 1 a 10 centímetros. El 50% invaden profundamente el miometrio. Histológicamente surge del trofoblasto intermedio mononuclear en el lado materno del lecho placentario. Son células tumorales con membranas nucleares irregulares, núcleos hipercromáticos y citoplasma denso o sinófilo. Vamos a tener un bajo recuento mitótico sin presencia de velocidades coliónicas y este cuadro se presenta más frecuente luego de un embarazo de término. Se pueden presentarse en grados irregulares por meses o años posterior a este embarazo de término y generalmente se presenta con bajas concentraciones de beta-HCG. Generalmente da lugar a metástasis pulmonar hepática y vaginal. Y el tumor trofoblástico epiteloide es macroscópicamente un tumor blanco bronceado a núdulos discretos marrones o masas hemorrágicas quísticas que van a invadir profundamente los tejidos circundantes. 50% va a surgir en el cuello uterino o en el segmento inferior y algunos también se pueden presentar en el fondo y en el ligamento ancho. Histológicamente estos se desarrollan por transformación neoplástica del trofoblasto intermedio tipo coriónico con células relativamente uniformes, cantidad moderada de citoplasma o sinófilo, núcleos redondos rodeados por extensa necrosis con matriz y alina. En estos casos el embarazo no es posible confirmar un embarazo previo o un embarazo muy remoto. En cuanto al diagnóstico tenemos tres pilares que es la clínica de lo que conversamos con lo principal que era el sangrado, la ecografía que nos va a aportar la información en cuanto a si podemos identificar partes fetales o no para diferenciar una mola completa de una mola parcial y esta imagen típica que se ve aquí en la fotografía como un panal de abejas y la medición de la beta-HCG ya sea para diagnóstico, respuesta a tratamiento y seguimiento. Según los criterios de la FIGO del 2018, para el diagnóstico podemos tener una meseta de los niveles de HCG por cuatro mediciones que se realizan por un periodo de tres semanas en el día 1, 7, 14 y 21 o cuando hay un aumento del HCG por tres semanas consecutivas de mediciones o por un periodo de dos semanas o más en los días 1, 7 y 14 o si tenemos el diagnóstico histológico de coriocarcinoma. Y cómo vamos a también estudiar la diseminación, se sugiere una radiografía de tórax para ver si hay compromiso pulmonar o un TAC de tórax, una ecografía abdominal o un TAC de abdomen y también para evaluar metástasis cerebrales con una resonancia o un escánero como son los lugares de mayor frecuencia de estas implantes secundarias. En cuanto al tratamiento del embarazo molar, está descrito realizar un legrado o una MEU bajo visión ecográfica. Debido al riesgo del sangrado, se recomienda usar retractores uterinos como la ocitocina al inicio y posterior al procedimiento. Debemos tener disponibilidad de hemoderivados si tenemos la presencia de un útero mayor a 16 semanas de gestación por este mismo riesgo de sangrado. Administrar el romance si tenemos una paciente de RH negativa. Sin deseos de fertilidad de la paciente, está recomendado realizar la histerectomía, dado que se produce un menor uso de la quimioterapia y que disminuye el riesgo de invasión. Y de todas formas está recomendada la profilaxis de quimioterapia con metotrexato o actinomicina D, ya que esto disminuye entre 3 a un 8% el riesgo de recurrencia y también se deja recomendado en casos de que la paciente tenga, por ejemplo, problemas para hacer el seguimiento del tratamiento o que veamos que no puede cumplir el tratamiento como se debe. En cuanto al seguimiento, hay que hacer una monitorización de los niveles hormonales cada una o dos semanas con mediciones mensuales de la HCG durante 6 meses después de la normalización de estos niveles. Si se produce un embarazo durante este seguimiento, no está indicada la interrupción si es accidental. Es seguro recomendar en este periodo de seguimiento anticonceptivos orales y el riesgo de recurrencia es entre un 0,6 y un 2% después de un embarazo moral. Si tenemos coexistencia de un embarazo normal con mola, esta es una entidad que rara vez ocurre, el diagnóstico lo vamos a hacer con la ecografía, hay un alto riesgo de aborto espontáneo y llega a nacidos vivos entre un 40 y un 60%. Tenemos un riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional que aumenta si existe un embarazo normal con una mola de un 27 a un 46% versus si tenemos un embarazo único molar, esto es un riesgo de 10 o un 20%. Y si no tenemos complicaciones o alteraciones genéticas y hallazgos ecográficos que se salgan de la normalidad, el embarazo puede continuar. ¿Cómo se hace la estadificación de la neoplasia trofoblástica gestacional? Esto es según la FIGO del 2018, que es la última actualización. El estadio 1 es cuando está confinado solo al cuerpo uterino, como lo vemos en las imágenes. El estadio 2 es cuando el tumor se extiende a anexos o vagina, pero está limitado a las estructuras genitales. El estadio 3 es cuando se extiende a los pulmones, aunque no haya compromiso del tracto genital. Y en la etapa 4 es cuando hay metástasis a otros sitios. Aquí vemos en la tabla de abajo la incidencia de metástasis de las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Vemos que el primer sitio es el pulmón en un 80%, luego está la vagina, la pelvis, cerebro, hígado, en menor porcentaje el intestino, riñón y vaso y otros. El tratamiento con quimioterapia va a depender cada régimen según la etapa y la clasificación. Por eso es importante que conozcamos cómo son los estadios de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud creó esta tabla para hacer un score de riesgos en cuanto al pronóstico de estas entidades y así poder planificar un tratamiento adecuado. Vemos que se ven involucradas las variables de edad, si hay antecedentes de embarazo, el intervalo del embarazo, los niveles de HSG, el pretratamiento, el tamaño del tumor, si hay presencia de metástasis, el número de estas y si se usó con anterioridad quimioterapia, si esta falló. Se clasifica con bajo riesgo, un puntaje de 0 a 4, alto riesgo de 5 a 6 y ultra alto riesgo mayor o igual a 13 puntos. ¿Cómo tratamos lo que nos dé con bajo riesgo? Se describe usar metotrexato o actinomicina D como agentes únicos. Se está descrito que el metotrexato tiene un mayor riesgo de fracaso a tratamiento con un riesgo relativo de 3,81. Si hay una buena respuesta a este manejo, voy a cambiar de todas formas el tratamiento. Si hay una meseta del HSG, si está sobre la normal o se produce toxicidad. Y si tenemos una respuesta inadecuada, voy a cambiar agentes múltiples o voy a ir aumentando el esquema para pasar a alto riesgo. Cuando logramos la HCC normal, para poder lograr reducir la recurrencia, hay que hacer una consolidación con 2 a 3 ciclos adicionales de quimioterapia. Y en la tablita vemos las recomendaciones de tratamiento de la FIGO con las dosis y la periodicidad de cómo se da este tratamiento. Cuando tenemos el score que nos da para alto riesgo, vamos a usar la quimioterapia pero con agentes múltiples. Se describe utilizar el hemacó, que es el etopósido, metrotrexato, actinomicina B, ciclofufamida y vincristina. Esta terapia se asocia con un 20% de fracaso, pero tiene una tasa de supervivencia general del 95%. Sin embargo, está descrito que tiene peores resultados en metástasis hepática o cerebral. Y también en el esquema vemos la recomendación de la FIGO 2018 con los regímenes de los quimioterapéuticos a utilizar con las dosis. Si tenemos el score mayor o igual a 13, que nos da a ultra alto riesgo, tenemos que considerar que con enfermedad invasiva, la quimioterapia estándar utilizada puede causar un colapso repentino del tumor. Esto que quiere decir que podemos presentar hemorragia severa, acidosis metabólica, mielosupresión, septicemia y hasta falla multiorgánica. Por lo que se recomienda iniciar la quimioterapia a dosis más bajas. Y cuando lleguemos a los valores que se mantengan normales del HCG, la consolidación no es con dos a tres ciclos como se recomienda en el bajo riesgo, sino con cuatro ciclos adicionales de quimioterapia para evitar la recurrencia. Y abajo también están las recomendaciones de la FIGO en cuanto a los quimioterapéuticos combinados que se pueden utilizar para estas entidades de ultra alto riesgo. En cuanto a la cirugía, debemos considerar la esterectomía en sangrado uterino no controlado. Hay que realizar una laparotomía, así que vemos que hay que detener el sangrado ya sea en hígado, tracto gastrointestinal, riñones y vaso. La neurocirugía también va a ser necesaria si hay sangrado cerebral o aumento de presión intracraniana. Y también hay que considerar la cirugía en la recepción de un tumor aislado que es fármaco resistente. El rol de la radioterapia tiene un papel limitado. Se habla más que nada de utilizarlo cuando tenemos metástasis cerebral, pero hay eficacia controvertida, ya que también se plantea el manejo con metotrexato intratecal en estas pacientes. ¿Cómo tratar el tumor del sitio placentario y tumor trofoblástico epiteloide? Estos dos entidades son menos quimiosensibles, es decir, nos sirve menos la quimioterapia. Por lo cual, en estos dos casos está recomendada la cirugía con la esterectomía. Y también considerar la cirugía en presencia de enfermedad metastásica. Si hay deseos de fertilidad, pero solamente contando con una lesión localizada, se puede realizar un legrado uterino, recepción histeroscópica y quimioterapia. En etapas avanzadas hay que considerar los esquemas de quimioterapia que están mencionados acá abajo, etopósido, cisplatino, metotrexato y actinomicina D, o paclitaxel o cisplatino, paclitaxel o ietopósido. Y hay un peor factor pronóstico si tenemos un intervalo desde el embarazo mayor a 48 meses que se presenta esta entidad. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? HCG mensual por 12 meses. No debemos olvidar el asesoramiento psicosocial y sexual a los pacientes y dejar en claro que la anticoncepción está indicada en el periodo de seguimiento para que podamos evitar un nuevo embarazo mientras estamos haciendo un seguimiento y tratamiento de estas pacientes. Como comentarios finales, mencionar que son un grupo de patologías que son poco frecuentes. No olvidar el HCG como marcador diagnóstico para evaluar nuestra respuesta a tratamiento instaurado y el seguimiento que vayamos a hacer para detectar precozmente la presencia de residuos. Debemos usar la histología para el diagnóstico definitivo de todas estas entidades comentadas. Los pilares para el tratamiento son la quimioterapia y la cirugía. Y no debemos olvidar cómo hacer el seguimiento y recomendar la anticoncepción a las pacientes. ¿La bibliografía utilizada? Gracias.